Buena Rueda Lleva, Lleva, la Buena Nueva es la Navidad Lleva, Lleva, la Buena Nueva es Navidad Esta noche a medianoche Jesús nacerá Lleva, Lleva, la Buena Nueva es Navidad Lleva, Lleva, la Buena Nueva es Navidad Es la Navidad Lleva, Lleva, la Buena Nueva es la Navidad Lleva, 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 la Buena Nueva es la Navidad Vuela, Vuela, Blanca Paloma sigue más allá Lleva, 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 la Buena Nueva es la Navidad Lleva, Lleva, la Buena Nueva es la Navidad Esta noche a medianoche Jesús nacerá La, 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 la Al descalca la mañana, mañana claras llenas de sol Siento entrar por mi ventana, alegre campana, risa y color El niño Jesús ya vino, Jesús ya vino, lleno de amor Lo pusieron en su cuna al soñar las doce y dormía yo Anoche al pie de mi cama con toda el alma le puse yo Mis pobres viejos zapatos por si las miran, puede que no Pero al sol de la mañana, mañana claras llenas de amor El niño Dios ha venido, me ha dado un beso y dormí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!